Perdemos piezas grandes porque nosotros quedamos clavados en la cabeza Entonces nos aseguramos de que esté bien como encarnamos la mamacha y una vez que estamos asegurados hacemos caminar Vamos caminando, pescamos desde cero, desde abajo hasta 250 metros Por ahí, cabrito, se engancha seguida, ¿no es? ¿Qué es hacer caminar? Bueno Permiso Por ahí, para contar una cosa mientras jata el compañero y que nos queda el silencio del estudio Esa foto que pueden apreciar ahí en pantalla es una captura de un video que hicimos Ese es el momento en el que largamos la ancla para ir a buscar un pescado Lo que explicaba Tito recién de que hace un lazo en la soga y lo engancha de la cornamusa es por el hecho de que esté rápido y accesible a la hora de cuando uno clava un pescado Como explicaba él recién, a veces nosotros hacemos caminar hasta 200 metros, 250 metros Y enganchar un pescado, se imaginan así de lejos, ir a buscarlo, perdón, traerlo desde allá No solo que es cansado y a veces puede ser complicado ser pescado grande Sino que también corremos riesgo de perderlo y de lastimar el pescado Porque a veces, se dan ocasiones, pescamos en mucha correntada Y la misma fuerza de la correntada con el tamaño del pez Así que se da un ojal en la boca y se lo pierde Entonces cuando enganchamos el pescado, el compañero, siempre uno de los tres, está atento Y suelta, como está enganchado un lacito, rápidamente largamos la boya y queda en el río de esa manera Y nos vamos al ladrío a buscar el pescado Claro, no se hace fuerza hasta llegar abajo del pescado Que es donde empezamos, donde ustedes empiezan a ver el video Muchas veces lo mostramos porque no tiene sentido arrollar una caña a 150 metros Sin que en la caña no se note nada Y hacemos un video más largo que no tiene sentido Bueno, les voy a mostrar como es hacer picar la caña Vamos a hacer picar la correntada Lo que voy haciendo es, voy largando La correntada va llevando y cuando va llevando, levanto la caña Y voy soltando despacito, despacito, bajo Lo que hace esto, que le dé movilidad a la carnada siempre O sea, desde que yo la levanto desde el fondo Y la vuelvo a alargar, le largo 4 o 5 metros Le doy movilidad a la carnada Para que la carnada llame la atención para atraer al pez ¿Sí? Hago la función que cumple un señuelo que siempre está en movimiento Pero con una carnada O sea, siempre la carnada viva y moviéndose para llamar la atención Y así hacemos caminar, le damos, seguimos, le damos, así lo vamos buscando No es que llegamos al final de los 200 metros para tener el pique No, el pique a veces lo tenemos sobre el que bajamos la caña Y a veces lo tenemos a 50 metros, a veces a 100 metros, depende de donde está Cuando descubrimos que en un mismo lugar nos está dando el pique Lo que hacemos es cada vez que buscamos un pescado Miramos donde lo enganchamos y vemos como es el suelo ¿Sí? Si hay una canaleta de que cruza de costado Si es una caída y termina Abajo hay corrientes cruzadas Que es a veces por donde pasa el pescado Que nosotros lo esperamos, decimos Vamos a pescar en la caída del banco Y el pescado viene, encuentra esa canaleta Y se va buscando su carnada Que es donde está escondida la carnada Entonces cuando encontramos que en ese lugar encontramos el pescado Empezamos a hacer lo que normalmente les he contado a ustedes Que enganchamos la ancla de costado Y nos vamos 20 metros más allá Para agarrar la canaleta más hacia allá O 20 metros para este lado para agarrarla Agarrarla ante la canaleta Y se da así el resultado Porque nunca la canaleta está cruzada Está cortada así Siempre se cruza Por ejemplo en el mini El mini tiene un Arriba del mini El banco de la vieja Tiene una caída de playo De playo a profundo parejo Y hacia los costados Más pronunciado Con meriles más pronunciados Y contra la costa Correntada Desbarrancando con palos Hay gente que le gusta pescar entre los palos El baile lo puede destruir Pero entre cuatro fronteras Pero bueno Es la forma que a ellos les gusta A nosotros nos gusta más buscarlo en el medio del río ¿Sí? Hace mucho tiempo 6 años, 7 años Cuando íbamos Nos decían los loquitos que están pescando en el medio del río Y hoy cuando paso Me da satisfacción Porque veo las lentes pescando en el medio del río La mayoría La mayoría de los De gente que me ha preguntado Y les he dicho cómo pescaba Entonces Eso me reconforta Y me reconforta porque Les ha dado resultado ¿Sí? Por eso hoy estoy con ustedes Para contarles Todo esto que Todo esto que Que nosotros vivimos hace mucho tiempo Ya para nosotros Fue una satisfacción aprenderlo Y bueno Y hoy decidimos Nos invitó el presidente Y decidimos Venir a matar ¿Sí? Bueno Tito Una consulta ¿Cómo lees La caída ¿Sí? La profundidad ¿Con la caña? O sea A medida que Nosotros usamos tecnología ¿Sí? Usamos navegador Que nos marca El lugar ¿Sí? Usamos Ecozona ¿Sí? Aparte Bueno ya Cuando elegimos El lugar de pesca Vemos que temporada es ¿Sí? Pescamos siempre de día Nunca de noche ¿Sí? Ya lo hemos hecho antes Y hoy lo hacemos de día Eh Varía Los horarios Los horarios de pique Varía Si es otoño Primavera O si es verano Invierno Lo vas a encontrar Ahora Más al mediodía ¿Sí? A la caída del sol Todos van a ir a sacar el pescado Porque sale a comer Por supuesto Pero yo te estoy hablando Del horario En que el pescado No se mueve Ese horario Yo lo voy a buscar ¿Sí? No cuando el pescado Te mueve No me vas a ver pescando Donde hay mucha gente pescando Que saca pescado No me gusta ¿Sí? Busco un lugar Eh Un lugar nuevo Donde Porque no es que el surubí Está a las 5 de la tarde Ahí Y después se va a otro lugar Sigue estando ahí Quizás no come Quizás hay que tentarlo Para que coma ¿Sí? Y eso es lo que nosotros Buscamos hacer ¿Sí? Eh Intentamos Para que sea más divertido Buscarle otra finalidad Porque si no No tiene gracia Pasar a hacer una cola De desfilar Desfilar Y sacar pescado No Es lo mismo que Cuando se va a pescar corriendo ¿Sí? Sacaste 5 y ya Para qué quieres más Para qué te vas a seguir quedando Y el pique El tiro es siempre el mismo Pero vos te vas 10 metros más bien No saca nada Bueno De esa forma más o menos Lo buscamos nosotros Es muy importante la temporada del año La época donde se lo va a buscar El agua fría El agua más caliente Ahora el agua Estamos en invierno Pero el agua no se enfría mucho Para mí Para mí El pescado Aún no río Para mí El pescado está entocado Y de noche Sale a comer Perdón Reponiendo un poco A la pregunta del coche Es muy importante Lo que decía También hoy El tema de la caña Él Cuando hablaba hoy Cuando empezó a hablar Que hablaba de tener siempre La misma caña Para tenerle el pulso Por así decir Uno conoce su caña Y sabe Más o menos Lo va aprendiendo Con la experiencia Y sabemos que nadie Ve abajo del río Entonces Por ahí Uno se da cuenta Cuando la puntera Empieza a correr más fuerte No sé si me explico Cuando uno hace caminar Como que cuesta Que vaya la carna Y cuando cae en el veril Es como que si el agua Tomara más velocidad Entonces como que Te saca más rápido Entonces lo decía Ah Hay que O O lleva de golpe Y sentís el golpe del plomo En la caña Por eso Es muy importante Lo que decía Al principio De usar siempre La misma caña Porque si uno Varía constantemente De caña No tenés el pulso Por ahí De esa forma Cada uno Te da su un grito Y sabrá Cómo buscarlo Esa es la forma Que a mí me parece O Cómo yo lo encuentro Y también Leyendo el río Viendo Los cortes de agua Cómo hacen Uno o menos Se ubica con la lancha En una caída de banco Y más o menos Proyecta En base al corte De agua Que ve Y cuánto Nailo le largaste Y más o menos Aproximadamente Estoy Otra cosa Muy importante El movimiento De la carnada Cuando pasamos Que vemos Un movimiento De carnada O Sentimos El famoso Olor a Sábalo ¿Sí? Cuando les pase eso Paren Y miren Por qué Por qué pasa eso Y les puedo asegurar Que le va a dar resultado Por algo Se siente Ese aroma Miren Estudien El suelo Otra vez ¿Por qué? ¿Dónde está? Normalmente Lo van a encontrar Donde el agua Está muerta Está muerta A este tipo De olor En algún lugar Que seguro Van a sacar Van a sacar Dorado también Porque es muy probable Que esté el dorado Y si está el dorado Atacando Retírense 200 metros Más atrás Que va a estar El surubí Comiendo el desperdicio Seguro Se lo garantizo ¿Sí? Más en la profundidad Si está el dorado Comiendo No está el surubí Está más abajo Como el desperdicio De lo que el dorado Ataca Rompe El dorado Rompe Ataca Come Ataca 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 Y el surubí Está atrás Comiendo el desperdicio No está mezclado Nunca con el dorado Si un 200 metros Más atrás Lo van a encontrar Pruébenlo Cada uno Tome La experiencia esa Hay gente Que le gusta Pescar dorado Y yo les digo Que a los que le gusta Pescar el surubí Cuando ven Cuando ven dorado Saltar Cuando ven dorado Romper Romper es cuando Ataca A su camada Va allá 200 metros Más abajo Está en algún pozo Está cayendo el desperdicio Y está comiendo el surubí ¿Sí? Pruébenlo Que va a dar resultado Bueno O sea Hay distintas formas Hay veces Que tenemos Los bancos En el medio Y Hacia la costa Profundo ¿Sí? En estos casos Tenemos los bancos Afuera Y esa diferencia De caída De agua Es Donde se marca El veril Acá lo vemos Porque el río Se marca bien Hay veces Que se marca Con mayor profundidad Porque el viento Es más fuerte O sea Es más pronunciado Pero esto es lo que Se puede leer En el río El pescado No va a estar En la parte clarita Va a estar En esta parte Que es Digamos Que es donde está La profundidad Que es en la caída Suele pasar Que está El banco Acá Y puede estar El banco Acá Y esa es Una canaleta Que le llamamos Y que Es muy factible Ahí se nota Es muy factible Que en esas canaletas Se puede aprender Se puede probar Hay que arreglar Digamos Nosotros Los meses Que siempre ocupamos Para la pintación Son los que no tienen R ¿Sí? Que es mayo Junio Julio y agosto ¿Sí? Esos cuatro meses Normalmente Los ocupamos Los buscamos Al pescado Moviéndonos ¿Sí? Salvo que Los encontremos En un pozo Que nos ancliemos Y como ya les digo Que uno insista En que el pescado Coma Que le arrime La carnada Que lo moleste Al pescado Para que coma Y no va a ser Una llevada Como cuando Estamos pintaseando ¿No? Va a ser una Un pequeño Vibrar De la caña ¿Sí? Va a ser un pequeño Vibrar De la caña Como la palometa Cortito ¿Sí? Cortito ¿No flores? Ahí está flores Que estuvo conmigo ¿No? ¿Sí? Cortito Y uno levanta La caña Para sacarle Para atentarlo Y enseguida Se empieza a bajar Se empieza a sentir La llevada normal Y pudimos subir ¿Por qué? Porque le quisimos sacar La carnada La tragó Y se mueve Y cuando se mueve El lugar Es ahí donde está Nuestra habilidad De clavar ¿O no flores? ¿Sí? Mi último compañero De pesca ¿Y la hacían con el mismo plomo? Sí Con el mismo plomo Incluí una novedad El plomo puesto fijo En una brazolada cero ¿Sí? Porque Esto es para cuando El pescado empieza a arribar Normalmente el pescado arriba Por el berin Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Mi lugar Para pescar Cuando el río Está arribando Es la juana El oculto O sea Del mini a la vuelta Así No sé ¿Cómo se llama? Moreira ¿Yo quisiera? No Moreira Sí Antes De la salida Hay todo Esos son todos bancos Que por ahí Pasa el pescado O sea Es un lugar Donde El pescado Tiene su paso Todos los años Entonces Cuando nosotros Vemos que se está moviendo Lo que hacemos es Es un lugar Que se puede pescar bien En el invierno Porque Está la arboleda De aquel lado Que frena Todo lo que es viento Entonces nos lleva Entonces nos lleva Despacito Tiene veces que El viento Es viento norte Y no nos deja Pingasear Entonces ¿Qué hacemos? Ponemos el plomo En el En la profundidad En el berín Y nosotros Nos vamos contra la costa Y nos aguantamos Contra los camarotes 200 metros De donde bajamos El berín Como esto Viene bordeando Viene bordeando el berín Lo que no pasaba Es que se gastaba Acá adentro Entonces Hemos He inventado una puntera Pasar a Carlitos Para que la vean En una puntera Que es de acero Que me permite Al menos Al menos Hacer unas 5 o 6 bajadas Y no se corta ¿Sí? Porque Vamos a tener Un hermoso pique Y se nos va a cortar En donde entra la arena Y nos gasta El nylon Por más de eso Que se lo pongan Para lo único Que uso El acero ¿Sí? Bueno Otra de las cosas Como yo le decía Que yo hacía caminar Hay veces Que estamos 4 horas 5 horas Y no aparece Ni un pique Entonces ¿Qué inventamos? Inventamos Esto Para no cansarnos Y poder hacer caminar Traer la caña Normalmente Nosotros Estamos parados Pero Llega un momento Que uno se cansa Entonces ¿Qué hicimos? Hemos inventado esto Ponemos la caña ¿Sí? Entonces Entonces podemos Podemos hacer caminar Podemos hacer caminar ¿Sí? Podemos hacer caminar Caminar Y Cambiamos la mano Y por ahí sentimos Empezamos a sentir Que la caña Se está bajando ¿Sí? Se está bajando Y nos saca Y nos está sacando Nos está sacando Entonces ¿Qué hacemos? Sacamos Y Y se clava ¿Sí? Y cuando miramos El pescado está clavado ¿Sí? ¿Lo ven? Ese es el efecto Que todos queremos sentir Es lo más lindo De la fe ¿Sí? Espero que la haya buscado Este es el hecho Este es el hecho Va a tener que ir patentado Está patentado No ¿La patina es magre? ¿Vení gordito? ¿Sí? Es muy importante La gran virtud De donde Justamente lo que Meditaba el profesor La profundidad De pescado Para nosotros La mejor profundidad Es 10 metros ¿Sí? ¿No? Donde Cuando se explica El pescado más grande A veces Nos anclamamos En 3 metros Y pescamos en 10 Como les he explicado A ustedes Nos vamos de arriba Porque A veces Vos tenés que Ubicarte Para que Por la sensibilidad De la caña Que hacer lo que Les mostramos recién Que vamos sintiendo Ese Esa sensación De que Sabemos que El pescado Nos tomó La camada Que le damos La corrida Para poder Para poder Lavarlo ¿Sí? Entonces La mejor Profundidad Para nosotros Siempre fue 10 metros Nuestra sensación En todas las épocas Del año Aún Cuando hace Mucho frío Nos da Resultados Por ahí La camada Suele Salir muerta Sale congelada Por ahí Tenemos que Salir antes Y cambiar La camada Porque la camada No sirve más Si la camada No tiene vida No sirve más Por eso a veces Cuando hace frío Es importante La anguilla Que se la encama Desde la cabeza Para siempre Darle vida O el cáscara Que se pone Desde abajo Del abajo La parte blandita Que tiene Y se saca De un bigote Mi consejo Busquen los cascarones Madres o grandotes Así A mayor camada Más camada grande Mayor es el pescado Más grande es el pescado Más posibilidades Hay que Se ponga un pescado grande Y menos posibilidades Tenemos que Que nos juega El patín La palometa La variada Porque muchas veces Tenemos Pique Y es de variada Cuando tenemos Cuando estamos Pescando Y sentimos Que tenemos Llevada Y aguantamos Y nos larga Es el patín Que nos está Comendo Sacamos Y vemos La cola La cola Gastada Es un patín No es No es Un surubí El surubí Cuando come Absorbe No se erra Esa es la profundidad Esos 21 grados 11 metros En la profundidad En la que estábamos Pescando Ustedes pueden ver Que la profundidad Que me está Marcando Es esta Y es el desnivel Del río Nosotros estamos Pescando Arriba